En la década de los 60's, Pelín, Caio, mi hermano Valdo y yo formamos un grupo. Le pusimos como nombre Los Shakers. En el año 2006 nos reunimos y volvimos a grabar temas nuevos que cantamos en español y temas de aquella época también. Hoy día, 2013, van a encontrar estos temas en internet.